Ciudad de Chuy, esto es el cumplimiento con una necesidad de la población de frontera largamente requerida y nunca satisfecha, aparte se ha transformado en una necesidad cada vez más fuerte, porque el Chuy, los datos del censo lo muestran, es uno de los lugares de mayor crecimiento del departamento y además con una ciudad que ha ido ampliando su frontera, por decirlo así, cada vez con más obras que se han ido agregando afortunadamente a la comunidad por un conjunto de viviendas que ha ido desarrollando este gobierno, Plan MEVIR, nuevas viviendas que se van a agregar de la Agencia Nacional de Vivienda, el Polo Tecnológico, que genera distancias urbanas muy largas que exigen, por lo tanto, tener calidad para el transporte. Nosotros, en un diálogo a través de una propuesta presentada con la empresa Rutas del Sol, que acá están los representantes de la misma y que mucho agradecemos porque hay un espíritu que es una larga tradición, aparte de la empresa Rutas del Sol, de colaboración no con el gobierno de turno, sino con la sociedad de Rocha y con todos los gobiernos, planteamos y llegamos a una fórmula que es prácticamente igual a la que funciona el transporte de Rocha, que fue en su momento instrumentado por el ex intendente Artigas Barrios. Ese mecanismo hoy sigue funcionando en la ciudad de Rocha y quisimos extenderlo hacia Chuy. De hecho, ahora ustedes tienen las tres nuevas unidades, Moderna, cero kilómetro, acá no viene un coche de descarte de ninguna empresa ni de mala calidad a cubrir el servicio. Es un servicio de primera calidad y del primer mundo. Estos vehículos van a estar afectados al transporte urbano de Rocha y en la renovación de los dos vehículos de la ciudad de Rocha, más el vehículo nuevo que viene para Chuy. Si bien habíamos ido postergando el anuncio, porque obviamente que la empresa tenía que cumplir todo un conjunto de requisitos formales de la importación de estos vehículos y todavía quedan unos días adicionales. El servicio va a comenzar a funcionar el primero de agosto porque tienen que correr todos los trámites internos de habilitaciones del Ministerio de Transporte y Jugadas Públicas y terminar todas las habilitaciones también en el gobierno municipal y sus respectivos trámites de empadronamiento, por más que ya tienen las placas correspondientes. Todo esto nos hace que el primero de agosto estemos funcionando, pero bueno, los coches ya están en Uruguay, ustedes los están viendo y el transporte público de Chuy es un hecho y nosotros queremos agradecerle a la empresa todo este proceso colaborativo con sentido comunitario y quedarnos de alguna manera también con esa satisfacción que significa poder brindarle a Chuy un servicio largamente espareado y demandado. A propósito de esto, ¿el recorrido puede ser modificado? ¿Ha generado algunos cuestionamientos, algunas preguntas, lo que se publicó por parte de la Intendencia? Es que lo veníamos hablando con Saban recién, ese croquis que está no es el auténtico recorrido, el recorrido llega hasta las viviendas de Mevir porque esa fue la primera cosa que observamos cuando hicimos el primer trazado, que no llegaba hasta los nuevos nucleamientos de vivienda y el polo tecnológico, por lo tanto ese no es el recorrido real, va a ir hasta el fondo, sin perjuicio de que obviamente después sobre la marcha y en el debido diálogo que tenemos entre el municipio, el gobierno departamental y la empresa, iremos ajustando según las demandas, horarios y eventualmente algún lugar de recorrido diferente. ¿Se determinaron las paradas donde van a estar ubicados? Eso es parte de todo el proceso, ya la empresa lo tiene determinado, va a ser comunicado en público en las próximas horas, lo dije, tenemos 30 días para comenzar a funcionar formalmente, para correr todo ese hecho de determinaciones, si está prácticamente determinado que el boleto va a ser a 35 pesos el valor del boleto urbano y de la misma manera que funciona en Rocha hay un subsidio departamental del gobierno que pone para cubrir, porque obviamente sabemos que acá sube un conjunto de personas que va en carácter gratuito o paga un boleto reducido y eso genera obviamente una necesidad de un costo mínimo de funcionamiento de la empresa que tiene que ser cubierto, porque cabe decirlo con total seriedad y lo mismo sucede en Rocha, estos no son servicios para hacer ninguna ganancia ni embolsarse millonadas, esto es básicamente un servicio social. ¿De cuánto es el subsidio? Esto va a ser un monto equivalente, el número de boletos en el entorno, los 10.000 boletos, que se contrastan con los boletos vendidos con la empresa y la diferencia que no vende la empresa es lo que va a cubrir el gobierno departamental, el mismo esquema que fue armado en su momento en el gobierno de Artigas Barrios, el otro las carencias que le tocó en su momento tener la oportunidad de armar un servicio urbano. ¿Dónde se pueden conseguir los abonos para estudiantes y jubilados, esos en juventud, en el municipio? Todo eso va a ser producto de comunicaciones, tenemos que terminar de ultimar todos los detalles con la empresa y con el municipio para hacer las coordinaciones del caso, pero todo va a ser difundido públicamente.